Vamos a ver, tu mujer es mi familia. Te estoy diciendo que no te vuelvas a acercar, Andrea. ¿Lo entiendes o no? Lárgate de aquí antes de que esto se ponga feo. Tú te metas en esto, tonto. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar, ciriaco? No. Lo que voy a hacer es ignorarte. No voy a perder el tiempo discutiendo con un enargumento como tú. Culpa de todo esto la tienes tú. Que le has comido la cabeza a mi mujer con la idea del divorcio. ¿Me vas a decir que también es mentira? No. Es lo mejor que puedo hacer. Eso es lo que a ti te gustaría, ¿no? Nunca has aceptado que Andrea te dejara para venir conmigo. Lo que no acepto es que esté constantemente sufriendo por haberse casado contigo. Tú no tienes ni idea de cómo funciona mi matrimonio. Andrea sabe perfectamente que conmigo lo tiene todo. Y por eso corto como un muerto de hambre como tú. Ya. Venga. Todavía no he terminado. Suéltame, Alberto. Suéltame. ¿No lo has oído? ¿Se puede saber quién eres tú para meterte en esto? El futuro suegro de ciriaco. Y como le vuelvas a hablar así, te voy a dar un jarabe que se te va a quitar todas las tonterías. ¿Te enteras? Esto es entre ciriaco y yo. No tiene nada que ver contigo. A mi hija aquí presente también le afecta. ¿Comprendes ahora que ciriaco no necesite conquistar a nadie? Todo lo que quiere lo tiene mi hija Maribel. Que para eso se ha jugado la vida por ella. ¿Te ha quedado claro ya? Contesta. Contesta. ¿Te has enterado sí o no? Perfectamente. ¿Fetain? Pues ahora largo. Venga. Aire. Venga. Venga. Que es lo que lleva. Venga. Venga. ¿Te has enterado?